Vamos Colombia Para el interior ¿Dónde está la vida? ¿Dónde está el amor? Ya me voy, me voy Para el interior Me llevo una cumbia Me llevo un tambor Y en cada pueblito Dejo un amorcito Y con él me dejo Pedacito de corazón Ya me voy, me voy Para el interior ¿Dónde está la vida? ¿Dónde está el amor? Ya me voy, me voy Para el interior Me llevo una cumbia Me llevo un tambor Y en cada sendero Un amor sincero Que siempre le dejo Las dulces notas de mi canción Ya me voy, me voy Para el interior ¿Dónde está la vida? ¿Dónde está el amor? Ya me voy, me voy Para el interior Me llevo un tambor Me llevo una cumbia Me llevo un tambor Y en cada pueblito Dejo un amorcito Y con él me dejo Un pedacito del corazón Ya me voy, me voy Ya me voy, me voy Para el interior Me llevo una cumbia Me llevo un tambor Ya me voy, me voy Ya me voy, me voy Para el interior Me llevo una cumbia Me llevo un tambor 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 Me llevo un tambor